La gran traición que he sufrido en mi vida política y de lo que me alegro es que después de cinco años, me alegraría muchísimo más si esta instrucción se cerrara y se abriera el juicio oral y quienes sean culpables sean condenados, después de un juicio justo, por supuesto, pero el que sea culpable, que sea condenado, que vaya a la cárcel y que devuelva lo que ha robado. Me encantaría que se cerrara este sumario. Ya comprendo que hay muchos implicados, que hay muchos imputados y que es difícil, pero ya les he dicho alguna otra vez que el señor Madoff, que tenía gentes por todo el mundo, en seis meses fue detenido, juzgado, condenado, encarcelado y su mujer no puede gastar más de 150 dólares sin permiso del juez, ya que es ultraamericana.